A través de la gestión de la Diputación de Cádiz, el Programa de Fomento del Empleo Agrario o Profea, pendiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aspira a crear aquí hasta 80 puestos de trabajo en los cerca de 10 meses que durará la rehabilitación. Por eso, tanto el subdelegado del Gobierno Central, Javier de Torre, como la diputada provincial Pilar Cuartero ponían el acento en la importancia de una reforma integral que no solo permitirá poner en valor un edificio, sino que además dinamizará la creación de empleo. Pueblos como Tarifa, tengo que destacar el altísimo interés que se ha tenido a parte del Ayuntamiento de que esos fondos se han utilizado correctamente y en actividades que realmente generen riqueza y empleo. El ejemplo es donde nos encontramos. Yo creo que el proyecto que tiene el Ayuntamiento, desde el momento que se presentó a los fondos Profea en la aprobación, en la Comisión Provincial, nos dimos cuenta que el interés y la seriedad en la gestión de este proyecto a parte del Ayuntamiento iba a ser un atractivo tanto desde el punto de vista de generación de riqueza y, por lo tanto, de empleo. Yo por eso quiero felicitar al Ayuntamiento porque elecciones de este tipo de proyectos son difíciles de encontrar en Cádiz. Desde luego, también es muy difícil encontrar el emplazamiento de estas características en ningún municipio de nuestra provincia y Tarifa tiene la gran suerte de tener un emplazamiento, creo que digno, para poder ofrecer esa dinamización económica y esa riqueza de empleo a través de la exposición pública al turismo de una instalación de esta categoría. Por lo tanto, estoy convencido que la ilusión del Ayuntamiento va a ser en la ejecución de este proyecto correspondida por la ciudadanía y por el turismo y, sin lugar a dudas, la Administración Pública, tanto el Estado como la propia Diputación Provincial, estamos por apoyar proyectos de esta naturaleza. Pero además de la creación de empleo estable, el Profea, aplicado a Santa Catalina, permitirá hacer de este edificio un futuro centro de interpretación. Así lo ha remarcado hoy el alcalde tarifeño, que ha guiado la visita del subdelegado del Gobierno. La idea es que sea una instalación referente para el turista que visita la zona. Con vistas panorámicas excepcionales sobre el entramado urbano y el frente litoral, la idea del Gobierno es convertir el castillo en un mirador dotado de cámara oscura. Rehabilitar este edificio para un uso turístico y cultural, que es el que entendemos, de alguna forma, es el recomendable para esta zona. De manera que, con esta obra del Profea, vamos a acometer toda la rehabilitación del edificio, en todos sus elementos, como ya vemos, los parámetros, los suelos, los techos, para acondicionarlos para los usos futuros. A la vez, gracias a una subvención de la Diputación Provincial del Plan Integra, vamos a acometer una obra complementaria de refuerzos estructurales, con el objetivo de que dentro de diez meses, cuando tengamos todas las obras acabadas, estemos en condiciones de poder acondicionar el edificio para un uso turístico adecuado. Y ese uso, ya lo hemos definido, queremos que esta atalaya natural del Castillo de Santa Catarina sea el mirador de nuestra ciudad, de nuestras costas, del estrecho, de nuestra isla y de todo, porque los 360 grados alrededor de este castillo, digamos, tienen unas vistas espectaculares. La cámara oscura es un mecanismo que ya se ha probado, que además tiene muchos atractivos para que los visitantes puedan acceder a ello y conocer en un lugar adecuado lo que es la interpretación de una ciudad. Y es lo que hemos pensado. Hemos pensado que vamos a tener un proyecto muy atractivo turísticamente, que va a estar situado en el mejor sitio, que es el Castillo de Santa Catarina, con esta altura, con este promontorio y con las vistas que tenemos. Y, por lo tanto, a la vez de recibir aquí a nuestros visitantes y agradecerles el esfuerzo de todas las administraciones para este proyecto, ¿por qué no? Decir hoy aquí, por primera vez ante la opinión pública, que nuestro objetivo en un año vista es tener ese proyecto de ese mirador cualificado de nuestra ciudad, de nuestro entorno, incluso con ese mecanismo de la cámara oscura. Las obras del Profea, presupuestada en cerca de 203.000 euros, permitirán la puesta a punto del Castillo en una reforma integral de estructuras que se completará a través del plan reactiva de la Diputación de Cádiz. Lo confirmaba así hoy la diputada de Bienestar Social e Igualdad, Pilar Cuartero. La realidad, el Gobierno pone el dinero, la Diputación coordina, y los ayuntamientos como el de Tarifa son un ejemplo de una realidad. En diez meses lo vamos a ver, vamos a poder visitarlo, y es una maravilla que se cree una entidad tan magnífica para todos los ciudadanos. El primer edil tarifeño ha reiterado que la resolución judicial que afecta al Cerro de Santa Catalina no es incompatible ni incide en las obras y proyectos promovidos en el edificio del Castillo. La concesión que en sus días adjudicó el Cerro de Santa Catalina, concesión que lógicamente está a expensa de la resolución judicial, puesto que lógicamente entendemos que no es regular, en ningún caso tiene ningún tipo de incompatibilidad con lo que estamos hablando. En aquella condición, en ningún momento, se incorporaba el Castillo de Santa Catalina, y esta dotación pública que se está construyendo, en ningún caso tiene ningún tipo de interferencia con el resultado judicial, porque por supuesto, aparte de las autoridades sectoriales de cultura, el juzgado conoce esta obra lógicamente y la ha autorizado, porque no hay ningún tipo de incompatibilidad en una cosa o en otra. Se trata de poner en valor ya lo que tenemos, y lógicamente el futuro dirá, y dependiendo de la resolución judicial, qué es lo que haremos con el resto del cerro. Las obras de puesta en valor de Santa Catalina durarán unos 10 meses.